Algo 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 tengo yo, algo Dios me dio, algo tengo yo, algo Dios me dio. ¿Será que a nadie yo puedo envidiar y que de nadie me gusta copiar? Yo soy muy mío en lo mío, a nadie quiero imitar, porque yo en todas mis cosas siempre soy original. Algo tengo yo, algo Dios me dio. Algo tengo yo, algo Dios me dio.